Del 2 al 9 de abril de la Semana Santa en este 2023 y ya en la Catedral de San Isidro de El General tienen todo listo para las diferentes actividades. Comienza en el Domingo de Ramos con la procesión a las 8 y media de la mañana saliendo a la Feria del Productor Generaleño y la Eucaristía será a las 9 de la mañana presidida por el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. El Domingo de Ramos comenzamos con el encuentro de las gentes aquí en la Feria del Agricultor que es importante que nuestros feligreses lo sepan que no es como en años anteriores que se ha salido del Calvario sino que ahora se sale aquí de la Feria del Agricultor, ahí que la gente llegue con sus ramos, con sus palmas a las 8 de la mañana pueden estar por ahí, tipo 8 y media ya la procesión comenzará hasta llegar a la Catedral donde el Señor Obispo estará presidiendo la Eucaristía propia del ingreso de todos los fieles y bueno para celebrar la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa de Jerusalén con esa clásica procesión que hacemos y pues también poder pasar por la Puerta Santa. Los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril habrá todos los días Eucaristías a las 9 de la mañana y la del miércoles será de la Unción de los Enfermos, también estos 3 días habrá confesiones prácticamente durante todas las horas. Para el jueves santo 6 de abril será la Misa Crismal, la diferencia de años anteriores que era lunes ahora será propiamente su día donde se bendicen los santos óleos y se renuevan las promesas sacerdotales. El jueves otra novedad que es que la Misa Crismal que se hacía antes los lunes ahora con el Señor Obispo Juan Miguel Castro se ubica propiamente el día que la liturgia y la Iglesia nos lo pide, el jueves. Jueves a las 9 de la mañana vamos a tener la gracia si Dios nos tiene con vida de reunirnos nuevamente todos los presbíteros de la diócesis y algunos que puedan estar aquí de paso también para renovar nuestras promesas sacerdotales ante la presencia del Señor Obispo. Por la tarde, a las horas de la tarde, de tipo 6 de la tarde, vamos a tener la Eucaristía o la Misa Vespertina del Señor, de la Cena del Señor, donde todos estamos invitados a participar. El viernes 7 de abril a partir de las 9 de la mañana será la procesión del Santo Vía Crucis en vivo por las principales calles de la ciudad, con 13 estaciones. Bueno, el recorrido igual se sale aquí de la catedral, se baja aquí por todo este sector aquí hacia... El costado sur hacia el estadio. Exactamente, exactamente. Y tomando la calle que va por el banco de Costa Rica, se sube bastante arribita, ¿verdad? Y en lo que es la antigua ferretería Xiomara, bajamos nuevamente para llegar nuevamente aquí a la catedral. ¿Cuántas estaciones son? Son 13 estaciones, ¿verdad? Y cada una de estas estaciones tiene su dramatización, se hace muy vivencial el asunto. Entonces, ojalá que puedan participar, tráiganse sus tenis, tráiganse su bloqueador, su protección solar, etc. Porque ojalá que Dios nos premie con un bonito clima para que podamos disfrutar espiritualmente, ¿verdad? De ese gran acontecimiento, que es una forma también de externar nuestra fe y también de conmemorar y de contemplar pues lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo sigue haciendo. Ese mismo Viernes Santo, a las 5 de la tarde, será la meditación de las Siete Palabras y a las 6 y media de la tarde, la procesión del Santo Entierro. Ya el sábado 8 de abril, a las 3 de la tarde, la meditación de los Siete Dolores de la Virgen María. Mientras que el domingo 9 de abril, a las 10 de la mañana, la Eucaristía en honor a Jesús Resucitado, seguido a la procesión. El silencio se rompe con la gran fiesta en honor a Cristo Resucitado, que como bien sabemos comienza en torno a una fogata donde ese fuego se bendice, de ahí se enciende el sirio que representa a Cristo Resucitado y de donde se van a encender los sirios de todas las personas que tendrán su pascualito, como le llamamos, ¿verdad?, en sus manos para festejar de esta forma también el gran acontecimiento. El domingo, por supuesto, estaremos celebrando el gran domingo de resurrección con la Eucaristía también, a las 9 y 30 y luego de la Eucaristía, pues también la procesión con la imagen del Resucitado, después habrá un poco de música y de ambientación acá en el atrio de la Catedral y continúan las celebraciones del domingo que ya están de por sí bien ubicadas en el horario acostumbrado. En la parroquia, San Ciro Labrador trabajan de la mano con la hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón para llevar a cabo estas actividades.